Se llamaban Tierra Adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas se empiezan a vaciarnos las escenas. Bueno, a la cortina, a la cortina ya lo está indicando, vamos a tratar de establecer comunicación con el politólogo Aurelio Argañaraz. Buen día, Aurelio, te decía, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Mariana? ¿Qué tal? Bueno, bien. Le estaba anunciando en la apertura también cuál iba a ser el tema, ¿no?, de tu columna de hoy, que era Schiaretti, Yarjora y el ataque a los trabajadores. Hoy la política es provincial, Aurelio. Sí, a mí me preocupa, y me preocupa que demos una versión periodística de este aspecto de lo que está ocurriendo en Córdoba, ¿no? Bueno, porque realmente llama la atención que mientras a nivel nacional, aún por algunos aspectos no se han repasado todavía los hechos, pero repito, mientras a nivel nacional se buscan maneras de mejorar la situación de los trabajadores y de la población en general, particularmente de los que han quedado en la situación más vulnerable, y se buscan además modos de ampliar la recaudación impositiva sobre la base de una contribución extraordinaria de los superricos, en Córdoba no veamos nada que se parezca a eso, sino por el contrario, por el contrario, un ataque que parte del gobierno provincial y municipal, cada uno en su esfera, a los trabajadores de EPEC, a los jubilados provinciales, a los cuales en plena pandemia, cuando estábamos imposibilitados de manifestarnos de ningún modo en una sesión entre gallos y medianoche, se nos va por la jubilación, y en el caso de la municipalidad de Córdoba, con los propios empleados municipales y con los trabajadores de UTA, a los cuales se ha tratado de castigar con una reducción salarial, en el momento en el cual todo el recetario económico sensato invita a que por lo menos mantengamos bien el consumo popular con medidas que no reduzcan la capacidad adquisitiva de la población. En lugar de un enfoque de EPEC, acá hemos visto un enfoque pro-empresario, un enfoque pro-ajuste neoliberal, y además llevado adelante con una especie de crueldad particular, porque se trata de las condiciones de la cuarentena, en la cual los trabajadores tienen enormes dificultades para movilizarse, y cuando vencen esas dificultades lo hacen poniendo a riesgo, no solamente su salud, sino la salud de todos. Entonces me parece que eso necesita ser renunciado. Creo que, digamos, puede ser incluso interpretado como la coronación de un proceso en el cual a través de los años hacemos por Córdoba, bueno, ahora se llaman así, ha ido concentrando poder y adquiriendo un poder prácticamente incontrastable en la provincia, que abarca el pueblo judicial, donde evidentemente ha podido colocar una justicia adicta, abarca el sistema periodístico, porque tanto Cadena 3, como la Voz del Interior, como Canal 12, y un muy desteñido Canal 10, avala, de alguna manera, sostiene la política del gobierno provincial y municipal ahora, y bueno, y además, gracias a una a una sintonía muy clara con el gobierno de Macri, lograron, y a las propias desavenencias internas de Cambiemos, lograron en la última elección enfrentar a un enemigo dividido en dos listas, imponerse ampliamente en toda la provincia, y tener en este momento una legislatura en la cual no necesitan, pero absolutamente para nada, de la banca opositora, o de la banca opositora. Entonces, tienen no solamente mayoría propia, no solamente joros propios, tienen hasta los dos tercios de los votos necesarios para tomar las medidas más delicadas según la pregisión constitucional. y no sería extraño interpretar que a ese avance cada vez más hacia una especie de poder absoluto, se le pretenda se le pretenda ahora adicionar un poder mayor por la vía de la destrucción o de la colocación en la situación de impotencia al movimiento obrero de Córdoba y a sus trabajadores, particularmente a los trabajadores de la espera relacionada con los servicios públicos o directamente con los servicios públicos como en este caso de EPEC. Inclusive, inclusive, creo que aunque yo el nombre nada más que a los trabajadores de Luis Suerza, a los municipales y a los trabajadores de Bucca y a todos los jubilados provinciales, creo que inclusive se puede interpretar dentro de esta dentro de esta misma situación lo que se ha hecho con los dirigentes del Surbach aclarando, aclarando, aclarando que no es la intención mía ni lo que le propongo a nadie defender algo que parece ser parece ser un manejo claramente delictivo de las de las finanzas del sindicato. Pero como uno tiene una cierta experiencia en este tipo de cuestiones, debe suponer que si se tratara de dirigentes sindicales flujos de papel en el orden penal pero que fueran simpáticos al poder político seguramente no hubieran sido sometidos a este proceso o hubieran sido menos castigados periodísticamente como lo fueron. en realidad entre otras cosas lo que este sistema de poder en el cual se conjuga el gobierno provincial, el gobierno municipal, el sistema de prensa y la justicia como una especie de poder único coinciden claramente con una especie de demonización de los trabajadores que ha sido la tónica en los últimos años. Hemos visto situaciones en las cuales por ejemplo a los trabajadores de EPEC la voz del interior les dedicaba siete páginas para para vilipendearlos. Claro, para debilitarlos, claro, también. Claro, para debilitarlos, para desecreditarlos ante la opinión pública, para presentarlos, para presentarlos como como claro, como que tienen un buen sueldo, un buen salario y que en realidad no cumplen bien sus funciones, hay todo un mecanismo ahí, ¿no? Como a los municipales también, ¿no? A los municipales de Córdoba. A los municipales también y también con los de UTA. Se ha, en los últimos años se ha ocultado el concepto que incluso tiene fundamentos de dictámenes médicos y de dictámenes psiquiátricos de que el trabajo de UTA es un trabajo muy duro, muy estresante, somete a los trabajadores a situaciones en las cuales un porcentaje muy alto de los trabajadores con relación a otro tipo de empleos termina en la asistencia psiquiátrica y en lugar de eso se ha instalado se ha instalado la 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 versión de que se trata de un gremio de iglesia. Claro, como si tener un sueldo digno fuera, bueno, algo que ataca a la sociedad, no sé, no le gane. Lo que pasa es que en realidad lo que se ataca es la capacidad de acción sindical de los trabajadores que en definitiva explica los casos en los cuales se han tenido a ver mejores, porque los a ver mejores en ningún caso, en ninguno de los casos que estamos hablando se han considerado por una especie de benevolencia del poder económico. los trabajadores municipales a los pueblos se les puede criticar todas las cosas que se quiera, pero indudablemente han mantenido un nivel de salario alto porque se han conducido en todas las últimas décadas como un gremio fuerte y combativo. Claro. Entonces, a mí me interesa, digamos, porque no he visto voces de defensa en el terreno periodístico, me interesa aunque sea en la soledad, pero plantear una denuncia de estas situaciones que considero particularmente crueles porque estamos en la cuarentena, entonces es una manera de aprovecharse de un momento de debilidad de población en el sector de revolución para castigarla. Claro, por sobre todo gremios que han sido muy fuertes o que siguen siendo lo bueno, se puede debatir sobre eso como lo que es los trabajadores de Lucifuerza, el gremio de Lucifuerza, el gremio de la municipalidad de Córdoba, también podemos decir que últimamente los trabajadores de la sanidad, los médicos están realizando marchas, creo que, bueno. Exactamente, también se desatiende a la... En un momento así, tan particular, ¿no? Exactamente, también se desatiende a las exigencias que tienen los médicos y los enfermeros y los auxilios de la medicina para poder cuidarse en medio de la cuarentena como es debido. Allí hay retrasos en el envío de material médico. Bueno, en el Poder Judicial pasa lo parecido, según me han contado, lugares donde hay 20 empleados y le mandan tres mascarillas. Bien. Obligando a los empleados a que se las provean de su bolsillo. Claro. Sí, 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 sí. O sea, hay una especie de maltrato a los empleados y trabajadores en la provincia, en tribunales, en EPEC, en la municipalidad, en el transporte, pretendiendo que la gente se aguante en silencio para hacer días y días sin cobrar el sueldo, pretendiendo bajárselo, como era la propuesta de Llavera de bajarle a los trabajadores de un 12% del sueldo, en medio de un proceso donde la inflación no se ha detenido. Entonces, esa situación creo que debe ser un llamado de atención para que no perdamos de vista que estamos frente a un peronismo, el de Córdoba, muy particular, que practica una política neoliberal de ajuste. Lamentablemente, las necesidades políticas en la legislatura nacional y a lo mejor cierta confusión estratégica en cuanto al significado del peronismo cordobes lleva a que no se tolmen en cuenta suficientemente de las conducciones nacionales de frente de todos que se trata de un gobierno que por su naturaleza es hostil. Claro. Es hostil con la línea que ha inaugurado el ciclo de Adolfo Fernández. El gobierno de Córdoba se parece más a los gobiernos opositores como el gobierno de Cornejo en Mendoza que a los gobiernos que sostienen la política actual del gobierno nacional incluidas figuras que tienen una tradición moderada o conservadora como Perotti y Santa Feo. Y esto sí perdona Aurelio sí sí completa la frase y te quería consultar algo. Claro pero que aún en esos casos uno puede hablar de moderación pero no de no de estar parado en la vereda opuesta si bien si bien Schiaretti en este momento no está llevando a cabo una política de hostilización del gobierno nacional evidentemente está parada en la vereda contraria porque mientras Alberto Fernández y su gobierno están tratando de imponer que aunque sea por una sola vez los ricos tengan una contribución extraordinaria en la provincia no se piensa ni por un instante en alguna clase de incremento de la presión tributaria sobre los sectores pudientes y por el contrario se piensa en cómo castigar y descargar la crisis a los trabajadores Claro y Aurelio lo que te quería consultar porque estamos hablando del ámbito político ¿no? ¿Qué pasa con la oposición en Córdoba? Porque estamos hablando de gremios estamos hablando de muchas situaciones que se vienen dando ¿y qué pasa con la oposición en Córdoba? La oposición está entre muerta y completamente descalificada y desdibujada además no nos olvidemos de que es una oposición macrista o sea es una oposición que aunque compita electoralmente con el gobierno provincial pero forma parte del mismo bando neoliberal ideológicamente está en el mismo lugar Claro de esa oposición no podemos esperar de ninguna manera digamos ese espectro que va de Mestre Negri no podemos esperar de ninguna manera que salvo por una cuestión absolutamente de la voz electoral actúe en ningún momento como un un vallado para tratar de frenar por más que esté en condiciones muy de ventajosa pero tratar de frenar aunque sea en sentido declarativo las políticas del gobierno provincial Claro porque justamente de acuerdo a lo que vos venís planteando es necesaria una oposición que bueno justamente en calidad de representante bueno esté luchando por todo lo que se está en cierta manera desintegrando como el salario las condiciones de trabajo estamos hablando de los médicos en una situación que donde están haciendo marchas para ser reconocidos que no se pare nadie desde la oposición a decir no, no puede ser que en este contexto se esté llevando a cabo esta política no se ve al menos reflejado nada de eso No, por supuesto y lo más lamentable es que hay una hay un entre un silencio y un acuerdo de alguna figura del ingenierismo local con este gobierno provincial al que se pretende considerar un gobierno aliado entonces realmente estamos en una situación de desguerrecimiento donde evidentemente la tarea que se impone es organizar la fuerza popular en Córdoba porque si no el poder político está íntegramente en manos de fuerzas neoliberales y es y no es por hoy anticopulares porque esto esto Marínez y eso es importante destacarlo significa una vuelta de tuerca en la historia de unión por Córdoba o del peronismo neoliberal cordobés porque durante muchos años si bien la fórmula sustancial ha sido el neoliberalismo económico ha sido digamos el acuerdo con la fundación mediterránea con los nombres de poder económico predominantes de la provincia y sobre todo con los agronegocios en este momento durante todos esos años se establecía una política la cual para transformarlo en 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 socio o para neutralizarlo aunque fuera se le daba el movimiento sindical la seguridad de trabajo con revisión de la provincia y se le daban concesiones como para mantener mantenerlos en una situación de indiferencia pero esto es una vuelta de tuerca no sé si me explico es un giro en un sentido ya ultra conservador más francamente reaccionario entonces digamos creo que eso llamaba la atención para ver que estamos en el momento de pensar en se organizan fuerzas nacionales y populares en Cuba para que no nos lleven puestos claro bueno aurilio te agradezco mucho tu bueno tu gran aporte como siempre decimos al programa y te mandamos un abrazo desde aquí gracias marina gracias chau chau